Cuando es mi madre Gracias mamá Yo te doy gracias mamá Con todo mi corazón Espíritu, madre de amor Trabajador incansable Yo te doy gracias mamá Por enseñar a servir Por enseñarnos a amar Por enseñarnos a mirar Jesús, te amo Gracias a Dios Buena madre Buena madre Gracias Señor Perdóname mi madre ¿Cómo le hiciste Señor? Perdóname mi madre ¿Cómo le hiciste Señor? 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 Al paraíso con Dios Haz un animal de Jesús Y a nosotros también ¡Vamos! 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 Música 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 ¡Gloria!